¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Espero que estemos demasiado bien y bueno, sean bienvenidos a un nuevo videazo en el cual les traigo una super filtración, una super información de Fortnite, ¿ok? Bueno, se filtró esta vez algo relacionado con un modo de juego, ¿ok? Este modo de juego, en serio, vienen con expectativas algo raras y altas, ¿eh? Porque, como sabemos, son muy... los bailes de Fortnite son muy padres y a la vez muy populares, ¿no? Ahora hasta la misma gente está imitando estos bailes, ¿ok? Bueno, ojo con la información que les voy a dar porque se filtró que van a sacar un modo de juego en el cual se llama Disco Domination, ¿ok? Disco Domination llegará pronto al Battle Royale de Epic Games, ¿ok? Y bueno, la introducción es, prepara tus mejores pasos de baile para el nuevo modo de juego de Fortnite Esta es la descripción que ponen en esta carpeta que oculta en el archivo de juego, ¿ok? Esta actualización vamos a dar por partes... ¿Fecha de salida? No hay fecha de salida, ¿ok? Este... Hay rumores que será para la próxima actualización que haga La verdad, yo creo que a mediados de temporada o a lo mejor la siguiente actualización, ¿ok? La verdad no sabemos, este... Pero se acaba de filtrar, ¿ok? Y bueno, este... Vamos a ir con lo que se trata esto Según la información, este modo Los jugadores no solo tendrán que combatir por controlar distintos puntos del mapa También tendrán que bailar y completar su celebración para reclamar el territorio conquistado Y obtener puntos hasta alcanzar la victoria Al mismo tiempo, los pasos de baile también servirán para defender el espacio de los ataques enemigos, ¿ok? Hasta el momento, Epic no ha revelado las fechas en que disco Domination estará disponible en Fortnite Battle Royale Pero se espera que sea en la próxima actualización, es lo que les comentaba Ok, vamos a hacer como... No sé... Un... Este... Un resumen de que se va a tratar Ok, yo aquí de lo que entiendo Es que... Vas a tener que controlar distintos puntos del mapa, ¿ok? Y... A partir de ahí, vas a tener que bailar Como que para defender y para atacar Algo... Está raro, ¿ok? Esto todavía no está ni confirmado cómo va a estar Pero sí está medio rarito Yo creo que lo que entiendo es que atacas con bailes y defiendes con bailes Como un tipo... Pues sí, una batalla de bailes, ¿no? Pero la verdad no se sabe bien cómo va a estar, ¿ok? Esto a lo mejor para la siguiente actualización estaría muy bien Y la temporada 6 Que está en pleno curvo Da pie para que se actualicen Esta... Para que llegue este modo de juego más pronto, ¿ok? Porque todavía no hay actualizaciones ni nada Entonces... Apenas va a ser la primera actualización La siguiente semana a lo mejor meten esto Que estaría muy, pero que muy genial Porque cambiaría un poco Sería algo más divertido, ¿ok? Algo ya que... Que nos estamos acostumbrados a algo Y esto, la verdad, cambia totalmente el panorama Totalmente Desde... Del Battle Royale Pero es un modo de juego, ¿ok? Estos modos de juego nomás se quedan por un tiempo Para que la gente lo pruebe Y si es muy... Así muy... Este... Pedido por la gente se queda, ¿ok? Va a que probarlo a ver cómo va a ser Y pues... A partir de... De que lo probemos A lo mejor sí se queda, ¿ok? Este... Porque, pues... Los bailes de Fortnite Es una parte fundamental del juego, ¿ok? Y es algo que... En serio Que ya la gente está... Como les repito La gente ya lo está hasta... Realizando, ¿ok? Estos bailes Estos celebraciones En la vida real Ni en el juego Porque en el juego, pues... Claro, cuando ganas O cuando matas a alguien Te pones a bailar Y pues... Celebras de esa forma Aquí va a ser otra forma distinta Y bueno... Espero que les haya gustado El like Favoritos Y nos vemos En la que sigue No olviden suscribirse Que me ayuda muchísimo Y activar la campanita Porque YouTube me informa Adiós ¡Suscríbete al canal!